¡Soy camionero y a mucho orgullo! Quiero decir que la reina y yo, que esta navidad no os ponéis nerviosos, ser un camionero de la carretera. Porque gracias a ese chofer que no está con su familia, es el que los trae el colacao, los danones, la lechuga, la coliflor, el pollo, todo. Entonces, vamos a proceder ahora mismo al villancico de todo el año, villancico sin reverte, año 2019. Este año el gobierno es un gobierno de pandereta, no gobiernan comunistas y dirigentes de esta. Ande, 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 la mariporena, ande, 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 que la noche buena. Este año en la Moncloa se ha zampado el coleta, Pedro Sánchez y su equipo solo son marionetas. Ande, 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 la mariporena, ande, 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 que la noche buena. Este año el coleta pagará su casoplón, gracias al tonto del falcón que parece su bufón. Ande, 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 la mariporena, ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 que la noche buena. En estas elecciones Pedro ha entrado con muchas ganas y ahora todos dependemos de Esquerra y Republicana. ¡Ande, ande, ande, la Maris Morena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena! Este año a Pedro Sánchez le ha subido la milirubina y en menos de seis meses estaremos en la ruina. ¡Ande, ande, ande, la Maris Morena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena! ¡Feliz Navidad y prósperos años dos tiempos! ¡La última, la última estrofa! ¡La última, la última! Este año ha entrado bajo el tercero de la lista pero como nos interesa lo tachamos de fascista. ¡Ande, ande, ande, la Maris Morena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena! ¡Feliz Navidad y prósperos años dos tiempos! ¡Feliz Navidad y prósperos años dos tiempos! ¡Feliz Navidad y prósperos años dos tiempos!